Este es el periódico Metro del día viernes 11 de noviembre, hoy día, ¿hoy qué día es? Hoy es 13, 13 de noviembre, hoy día 13 de noviembre, esta es la cantidad de periódicos que hay desde el viernes 11 de noviembre, el periódico El Metro, este es Nokevi. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.